¿A qué le tienes miedo? No sé. A los temblores. Le tengo mucho miedo a los temblores. Mi hijo. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, es que allá afuera me dijeron que usted lleva el caso de mi hijo. Es el de los traficantes de droga de la plaza de la Santísima Trinidad, ¿correcto? ¿Cómo es posible que nadie sepa nada? ¿Y por qué no les preguntas a ti? Yo no sé nada. Se vio aquí, enfrente de ti. Sí, pero no vi nada. Te quiero ayudar. O que le hagas justicia a tu hijo. ¡Lárgate! Ocho de cada diez asesinatos en este país ni siquiera se investigan. ¿Y eso de quién mató a tu hijo? Mi hijo tiene nombre y apellido. Averiguo a quién mató a Joaquín y yo te ayudo a que no segundo más. Joaquín no vendía drogas. Ay, por favor. ¿Qué? Eso dicen todos. Vas a estar aquí cuando regrese. ¡Viva el equipo! ¿Quién mató a Joaquín? José. ¿A poco no saben por qué se los va a cargar aji. ¡Paraqui! ¡Chau! ¡Paraqui! 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 ¡Gracias!